Que solo por un beso se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse Y pido dos flechadas Y solo por un beso con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo no importa la religión Por un beso de su voz ya voy al cielo y hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Su boca es tan sensual Me cautiva y me excita, no te canso De besar su lengua es mi debilidad Ella sabe los truquitos, díganme si hay alguien más Que solo por un beso se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse Cúpido dos flechadas Y solo por un beso con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo no importa la religión Por un beso de su voz ya voy al cielo y hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Que lindo es el amor Escucha las palabras de Romeo Tú serás la Cinderella Él es tonto que da pena Y aunque yo no sea un príncipe azul Soy tu amor y tu dilema Y al igual que en las novelas Soy el malo con una virtud DJ Jonathan Vigil Él no entiende el procedimiento Cuando incomodarte un beso Yo en cambio encuentro el punto débil Que te elevaste el exceso Ni siquiera se imagina de ese pacto misterioso Con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer Para ver si en otra vida te enamoraste No tiene la táctica adecuada Para arrancarme de tu pecho Yo que te falle a ti mil veces Sigo siendo tu dueño Que me pregunte cómo te conquiste Que anote mis truquitos en papel No bastan los morales y ser fiel Si tú deliras por el malo que te eriza la piel Oye Escucha las palabras De Romeo Te bloqueé de Insta Pero por otra cuenta Veo tus historias Cuando me lo logré No sé pa' qué si me lo sé en memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieras Éramos tres en una relación de dos Yo te perdono, píjale perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Yo Aposté los sentimientos y jugué a fuego lento con amor Me enfrenté a la competencia olvidando su indolencia Ahí fue mi error Por complejo de Quijote fui llevando este derroche De mal a peor Mi arte en la ruleta rusa Mi rival que es tan astuta Así se aprovechó Y como ven no soy un ángel con buena intuición Me lanzé a quemar ropa y ella me venció Perdí Jugué con una diabla que se experta en esos juegos del amor Y perdí Sus fichas y barajas no le fallan más, no tienen un vacío Perdí Perdí No fui el primero ni último que pierde Y si ella retornara y se conmueve La reto a otro duelo y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón Escucha las palabras Oh 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 what? Ero mío Ero mío Esta noche me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho, plagio a mi señora Malimitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo la lluvia que te dice el primer beso? Dime también, relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mover Confírmame que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles en el cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres la original Demuéstramelo ahora Se me ha vuelto el corazón en esta vez Sabía que me mataría esta ilusión Por quererte volver buena Gran amor, qué tristeza Flor no pude quitar de las espinas Yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré perdedor Al quererte cambiar Pero tú solo juegas con el amor Cuando no debí entregarme Me entregué sin condición Fui tan solo un cobriluso Que a tu vida se entregó Corazón, ¿pa' qué me diste sentimientos? Si eso no sería morir En todos los trincones De mi alma está guardada ¿Cómo olvidarme? ¿Qué hiciste tú? Te aburriste de quererme Ya te fastidió adorarme Y ahora me entregas preso en el dolor Y en el pienso Me dejas un suspiro y mi silencio Me grita que estoy muriendo por dentro Confiesa que eres tú mi gran amor Mi gran amor Qué tristeza Flor no pude quitarte las espinas Yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré perdedor Al quererte cambiar Pero tú solo juegas con el amor Que digan, que comenten lo que quieran Que nos juzguen si desean Que nos lleven a la hoguera Aunque nos saquen del pecho al corazón Es inútil impedirnos este amor Que griten, que publiquen en la prensa Que sufrimos de demencia Que nos pongan de cabeza Aunque quieran separarnos sin razón Que quieran interponerse entre tú y yo Seremos protagonistas Sin que nadie nos dirija Nuestro amor No es una novela No es una novela Este amor corre por las venas No, no, no No es una novela Este amor es fuerte y se queda Yo lo siento aquí en mi pecho Yo lo siento aquí en mi pecho Yo lo siento aquí en el alma No hace falta que dirijan esta historia de los dos Se oyen rumores en las calles de que yo te ando llorando Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me andas rogando Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un tal cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina Una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver He puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresa y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Tú eres el pecado más vivido Una víbora sexual calentora Me embeleces con tus técnicas perversas Si te vieran censurar en tu cintura Para el tiemblo al sentir Tu narcótico efectos Que se me exploten los sesos Que se me exploten los sesos Mil años en prisión Te adivinaste el cruz y rama Sabes bien soy bellaquito Y tú eres provocación Cristina necesario ¿Verdad? Podena Explícame por qué razón no me miras la cara ¿Será que no quieres que note que sigues enamorada? Tus ojos te muestran pasión y falsos sentimientos Por el hecho de tu rechazarme mientras te mueres por dentro Sabes bien que no puedes olvidar ni mucho menos engañarme Todavía no ha nacido otro hombre que pueda enamorarte Si antes de inventarse el amor ya yo te estaba amando Y el amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande Te voy a ser sincero y confieso no te miento te extraño Y a pesar que transcurrió tanto tiempo aún guardo tu retrato ¿Y a dónde irá este amor? Ahorita la ilusión me pregunto a cada instante Yo sé que yo fallé pero tu orgullo y tu actitud me impiden recuperarte Llegas sentir amor, ocultas la pasión y también me rechazas Conmigo no podrás, te conozco de más, tú todavía me amas No importa que hoy te alejes de mí, me extrañarás mañana Soy azul con la mañana y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza en lo que voy a parar El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz Yo conocí tu novio, pequeño y novenoso Y sé que no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque él no es competencia Por eso no hay motivos para llorar en este tal Y no, 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 no es amor Lo que tú sientes se llama obsesión Una ilusión en tu pensamiento Que te hace hacer cosas así funciona el corazón Bien vestido y en inglesos, pasé por tu colegio Me informan que te fuiste, como loco te fui a alcanzar Te busqué y no te encontraba, que eso me preocupaba Para calmar mi ansia yo te quería llamar Pero no tenía tu número, tu amiga ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudó, eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba y le di una mirada Con un par de palabritas tu número me dio Del celular llamaba y tú no contestabas Luego te puse un bífer y no había conexión Mi única esperanza es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio No me enganches por favor No, no es amor Escúchame por favor Aunque tú sientes Que se Se llama obsesión Una ilusión Que estoy perdiendo el control En tus pensamientos Que te hacen ser cosas Castiglúcio de corazón Mi amor por Dios no me enganches Espérate que no Y se cita pa'l psiquiatra A ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos Por solo hablar de ti Lo que quiero es hablarte Para intentar besarte Será posible que mi obsesión no pueda morir Y quizás pienses que soy tonto Fribón y también loco Pero es que en el amor Soy muy original Me enamoro como otros Conquisto a mi modo Amar es mi talento Te voy a enamorar Disculpa si te ofendo Pero es que soy honesto Con lujo de detalles Escucha mi versión Pura crema y chocolate Juntarte y devorarte Llevarte a otro mundo En tu mente corazón Ven, vive una aventura Hagamos bien locuras Voy a hacerte caricias Que no se han inventado Quisiera verte Expresar mi amor Y en un beso Contendrarte el corazón Me pongo triste Al escuchar tu voz Será tu rostro Lo que me enamoro Y no he podido contener el llanto Pasan las horas Todavía no miraba yo Ay, ¿qué será de mí? A cada instante Te vivo pensando Quiero decirte Que te estoy amando Y que vivo es por ti Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbré A mi corazón Primavera azul Brindaré yo aquí Para amarte Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbré A mi corazón Primavera azul Brindaré yo aquí Para amarte Tus ojos y tu pelo Me dominan Tu cuerpo es de admirar Y me fascina Sin ti Yo no hay o no No hay o día Para ser feliz Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbré A mi corazón Primavera azul Brindaré yo aquí Para amarte En tu mano Mi poco duro Una rosa Que le fui a dejar Que le fui a dejar Pues en ti Que no iba a haber perdón Yo quería el perdón Y lo fui a buscar No sé de dónde está No sé de dónde está Que el valor Y mis errores Yo reconocí Pero su silencio Se rompió La rosa Y hoy Empezó a decir Que uno quiere Que uno quiere Pa' que lo quiera Que uno ama Pa' que lo ame Uno no da la vida entera Pa' que lo engañe Pa' que lo engañe Me dolió Hasta el alma Eso me llegó Terminó Y yo cinco Y yo cinco De lo que está Me miró Y me dijo No habrá rencor Me veo Eso sí Me hizo sentir mal Que uno quiere Pa' que lo quiera Que uno ama Pa' que lo ame Que uno no da La vida entera Pa' que lo engañe Pa' que lo engañe Uno quiere Pa' que lo quiera Que uno ama Pa' que lo ame Que uno no da La vida entera Pa' que lo engañe Pa' que lo engañe Con razón Yo el alma mía Ha recibido Un golpe de dolor Yo que estaba Tan ilusionado He entregado A mi inmensa pasión Y me han dejado Tan solito Sin darme Una explicación Es por eso Que yo no tengo Impotencia Ahogado En un llanto De dolor Llora alma mía Llora alma mía Lloro hasta que quede Una gota de dolor Llora alma mía Llora alma mía Sangra por mis penas El veneno de su adiós Llora alma mía Llora hasta que quede Una gota de dolor Llora alma mía Llora alma mía Sangra por mis penas El veneno de su adiós Llora, alma mía Acércate, te quiero hablarte Dame un segundo de tu tiempo Escucha de mi vida triste Qué amargo es este sufrimiento No llores al mirar mis ojos Es la lluvia que está cayendo Ellos han llorado todo Sin que el dolor ha sido eterno Yo se bien querí tu vida Me fui cuando más me amabas Inocente creí en unos ojos fiel Que me engañaban Me fui tras de aquellos pasos Sobre mis propios errores Y descubrí al final Que solo creo en ti y en tus amores Nunca me he olvidado de tus besos Siempre has sido parte de mi vida Perdóname Perdóname Siento muy cierto por mi sufrido Pero también te di cariño No me abandones, no te olvido No me castigues con tu olvido Aún te siento en todos los rincones Y mi almohada Y mi almohada pregunta por ti Siento muy cierto por mi sufrido Pero también te di cariño No me abandones, no te olvido No me castigues con tu olvido No te imaginas el placer y honor Que es tenerte como amigo Cuántos años recorridos Yo soy tu hermano Y un soldado en devoción Los golpes de la vida son muy crueles Y a veces sale herido Aquel que no lo ha merecido Anoche fui testigo a una traición Y a ti usa como un hombre cariñosa Y los primos no se besan en la boca Lo que te ha hecho es un delito Y sus besos son malditos al su amor La vi bien sospechosa cuando entraba a un motel Con gafas y peluca el traje rojo de Chanel El que le diste para su aniversario La muy descarada En tu propio BMW lo montó y con él se fue Y le tiré dos fotos para prueba que es infiel Mientras le das del cielo Ella con otro se estrube la cama Lo que te ha hecho es un delito Y sus besos son malditos al suelo Ya se acabó lo bonito Ya no hay pasión en nuestra habitación Solo hay frío Ya no queda nada lindo Aquel amor que sentíamos los dos Se ha perdido Ahora la soledad Se siente hablar conmigo Y se burla de mí Porque sabe muy bien Que ya no estoy contigo Ahora la soledad Se siente hablar conmigo Y se burla de mí Y se burla de mí Porque sabe muy bien Que ya no estoy contigo Todo lo bonito Todo lo bonito se esfumó Y solo queda dolor Aquí en mi pecho Todo lo lindo se fue Y no me siento bien Si no te tengo Y solo queda dolor Y mi corazón Hoy está deshecho Murió la pasión Y nuestra ilusión Ya se está perdiendo Todo lo bonito se esfumó Y solo queda dolor Aquí en mi pecho Todo lo lindo se fue Y no me siento bien Si no te tengo Señor juez no soy un niño Su señoría no soy cobarde Y lloro solo porque soy humano Y mi inocencia peligra entre sus manos Atención todo el jurado Nunca he jurado en vano Por mi madrecita Alguien fabricó mentiras Intentando hacerme daño Pero yo no he hecho nada Aquí hay pruebas contundentes De que usted sí ha sido infiel Sábado salí en la noche Me pasé con un par de tragos Pero no sé cómo diablo Hay fragancia en mi camisa Y una mancha en pistas labios Juro decir solamente la verdad Nada más que la verdad No miento Yo no soy culpable de lo que me acusan No quiero perder su amor Inocente En un juicio impotente A punto de perder a la mujer Que yo más quiero Por infamia de la gente Me declaro inocente Un ingenuo decente Que ha sentido tentaciones Pero nunca le he engañado Yo la amo cegamente Me declaro inocente Escucha las palabras De Romeo Juro decir solamente la verdad Nada más que la verdad No miento Yo no soy culpable de lo que me acusan No quiero perder su amor Inocente En un juicio impotente A punto de perder a la mujer Que yo más quiero Por infamia de la gente Me declaro inocente Un ingenuo decente Que ha sentido tentaciones Pero nunca le he engañado Yo la amo cegamente Me declaro inocente El que nada debe Nada debe Copy Let's go Toquí Toquí Gustoso Inocente En un juicio impotente A punto de perder a la mujer Que yo más quiero Por infamia de la gente Señor juez inocente Un ingenuo decente Que ha sentido tentaciones Pero nunca le he engañado Yo la amo cegamente Me declaro inocente DJ Jonathan Vigil DJ Jonathan Vigil Un焦 Un ajudo